Y como venimos diciendo y hablando estas semanas últimas, uno de los temas tenía que ver con el comienzo del juicio por la extradición del militante internacionalista y político Facundo Morales Schoenfeld, integrante del movimiento Rebelión Popular, quien está siendo juzgado en virtud de un reclamo del Estado terrorista de Colombia, de Iván Duque, por su participación en las luchas políticas en ese país. Y para hablar de qué ha pasado esta semana, tenemos la gentileza de que nos está atendiendo quien lleva adelante la causa desde la Asociación Gremial de Abogados, el compañero, el abogado, el doctor Eduardo Suárez, el negro, para nosotros negro. Muy buenos días, aquí a Lidia Rabursen junto a Marías Monzón, te saludamos para ligar mi amor, el programa de la liga. Negro, ¿me escuchás? Buenos días también. Buen día. Bueno, negro, queríamos que nos contaras un poco cuáles son tus impresiones después de esta semana de juicio que empezó tal vez antes de lo que algunos imaginábamos y qué expectativas tienen y cómo han visto, cómo han avanzado las audiencias. Sí, efectivamente. El mental, como vos decís, empezó mucho antes de lo que nosotros preveíamos. Había medidas que se habíamos propuesto antes de empezar el juicio, que algunas se apuraron y otras directamente no se concretaron. Por ejemplo, los oficios a los estados de Noruega y Cuba para que contesten la situación actual de los que han estado de paz, en fin. Pero bueno, la cuestión es que de un día para otro prácticamente el juez Otranto decidió iniciar el juicio. Yo tengo 35 años de abogado, nunca me pasó tener que estar encerrado, nomado. Justamente en una celda, con candado, encerrado absolutamente en una celda común. Para llegar a esa celda tuvimos que buscar 6, 7 rejas y además aislados totalmente. No podíamos usar nuestra computadora, no hay señal de... Yo lo veía a los colegas acusadores en sus oficinas, con sus compu, con sus trajes. Nosotros no podíamos... Para abrir el mouse había que estar 20 minutos golpeando las puertas y las rejas. Y para encerrar también. La verdad que era difícil trabajar así. Nosotros lo explicábamos después. Y desde Gustavo y yo hemos estado en cada mil años, así que... No nos preocupa el encierro, pero al menos la misma posibilidad que tienen los ficales. Claro, claro, exactamente. Así que en esas condiciones era muy, muy difícil trabajar porque cuando nos dejaban el micrófono abierto y nosotros teníamos que consultar algo con nuestro asistido, ellos escuchaban. Y después cuando nosotros teníamos que hablar, nos llevaban el micrófono, con lo cual no podíamos hablar y los ficales hablaban. Claro, una pantomima de juicio en muchos sentidos, ¿no? Realmente de algo propio, quizá de otra época. Sí, sí, tal cual. Creo que todos lo pudieron ver por internet o los videos cuando nosotros empezamos a explicarle al juez que era imposible trabajar así. Bueno, salvando esas cuestiones, que tienen más que ver con lo que ustedes decían, de a cómo sea hacer el juicio, nos pareció que había una tendencia, justamente por lo que vos decís, había una tendencia a... Bueno, hagamos rápido el juicio y mandémoslo por ese hecho. Claro, claro, sí, sí. Y pongamos, hagamos una ficción de que tienen defensa y listo. Exacto. Nos pareció que durante todas las jornadas de juicio, en primer lugar por las pruebas, nosotros habíamos aportado abundantes pruebas documentales, muchas pruebas, con heladas de expedientes y de papeles y de leyes nacionales, internacionales, colombianas, sobre todo colombianas, donde pudimos acreditar con toda esa prueba que efectivamente acá lo que se trataba era de una maniobra de un sector de la oligarquía colombiana, ligado a un sector de la justicia que no tiene ninguna competencia y que era una maniobra rápida para mandar a otro mundo para allá. Claro. Eso lo tuvimos a acreditar con pruebas, con mucha documentación y también con testigos, con testigos muy calificados, altamente calificados, juristas colombianos que, por más que los intentaron interrogar al juez y los fiscales, la verdad que eran blindados. Un buen testimonio de parte de ellos. Negro, además de eso que pasó en el marco de la propia devenir de la audiencia, también se dieron cita los organismos, sacaron un documento, varios organismos, nosotros como Liga, las madres, hijos también, digamos. ¿Qué importancia le das a esta presión política o social sobre un caso tan político, no es cierto? Sí, justamente sobre eso iba a comentar. Le damos una importancia superlativa, mucha importancia, porque ustedes recuerden que el gobierno argentino, la Cancillería argentina, dejó pasar una orden de detención contra Facundo que era improcedente, que no era competente, que era improcedente. Entonces, digamos, la contraofensiva de los organismos de derecho humano, ustedes y otros, vino de alguna manera también a aportar un equilibrio a eso, porque hasta ahora todos los que los tipos mandaban pasaban como un pacho por su casa, como si nada, fronte y baja así, sin analizar nada, la cancillería dejaba pasar, los fiscales dejaban pasar, y el juez Otranto, no quiero tener una actitud de defensa, Otranto, por favor, para nada, pero el juez Otranto se veía abrumado por una cantidad de documentación que le mandaban, y que supuestamente había sido realizada por la Cancillería, por la Procuración General de la Nación, y por estructuras que cuando le llegaban a él, el tipo, digo, de los superpoblos, digo, bueno, pero todo esto fue realizado antes. Con lo cual, el trabajo de la defensa durante todos estos días fue decirle, mire, señoría, a usted le están vendiendo un gato por liebre, a usted le están vendiendo un gato por liebre, a usted le están trayendo todo esto, que es todo trucho, y encima le están diciendo, como le dijo el fiscal, ni demás, me lo otro tal, después el presidente puede revisar todo esto, la corte, no, o sea, encima le están dando una salida honorable para que usted no se juegue, y eso es lo que la defensa planteó en estos días. Miren, revise todo lo que le dieron, porque lo que le dieron es todo trucho, incompetente, también no es culpa suya, pero sí usted tiene responsabilidad ahora de revisar, porque la defensa le está diciendo que esto es trucho. La defensa le está diciendo que esto es incompetente, que no tiene capacidad judicial real para pedir una extradición contra Facundo, y encima los fiscales que tenemos nosotros frente, que le están llenando la oreja a usted, la verdad que son de una pobreza franciscana, tan más paria que el chabolocho. Entonces, muchacho, así es imposible, pero usted ahora sí, mientras le llegaba la información, nosotros nos enojamos con usted, usted se enojó con nosotros, bueno, olvidémonos de todo eso. Ahora usted tiene la posibilidad de salir de esto, porque ahora tiene todo en su despacho, todos los argumentos nuestros los tiene, toda la documentación nuestra los tiene, y tiene la verdad la pobreza franciscana de la fiscalía, que creo que todos lo vieron, y la verdad que era, sobre todo ayer, en la réplica que era, la verdad que era, yo lo dije expresamente, me da vergüenza tener que contestar esa cosa. Recordemos, buen día, Eduardo, que el... Hola, linda, ¿cómo estás? ...que Otranto estuvo a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Eso es un dato no menor, me imagino, para esta altura. También quería comentar que junto a usted está Gustavo Franquet, ¿no? En esta... Impescable, por lo menos la partecita, yo no tengo como siempre, reitero, no sé de léxico jurídico, ni tampoco de estos temas, pero uno puede notar la defensa clara que han hecho sobre las razones de Facundo Molares, del por qué no tiene que ser extraditado, ¿no? La sin razón de este juicio, en realidad, eso va por mi parte, corre por mi cuenta. Y también comentar que están los juicios, los estamos viendo y escuchando gracias a la retaguardia, ¿no? Que se dan cada día a las 9 de la mañana en todas las audiencias de la retaguardia, que están en Canal 3 y a través de YouTube. Es importante también porque si no nos enteramos de esto, Eduardo. Sí, la verdad que... Bueno, lo que nos ha caracterizado a la gremial en esta segunda versión histórica, a partir de 2008, 2009, la primera conocida por todas, que era hoy que la gremial, que solemos hablar muy claro, nosotros no hablamos en un lenguaje muy jurídico complejo. O sea, es más, hablamos tan claro que a veces se enojan nuestros adversarios. Agradecidos estamos. Claro, entonces, así como cuando tenemos que explicar el derecho y dar charlas a gente que puede llegar a ser un alalfabeto y entiende el derecho explicado por la gremial, también lo entiende la gente. No sé, cuando, tanto con Gustavo como yo, cuando hablamos, estamos pensando en ustedes. Es decir, estamos pensando que lo entienda el juez, aunque se enoje por algunos términos poco ortodoxos, y que lo entiendan ustedes también. Y la verdad que Gustavo ha hecho, ustedes lo vieron, Gustavo es un gran jurista, ha hecho un trabajo impresionante. Yo soy más empachador, soy más un abogado de barricada, pero Gustavo se ha tomado el trabajo estos meses, no les dejó una coma, no les dejó un espacio donde ellos puedan pasar. Era, como yo dije, que estamos en Talingrado, retados de adentro, y ellos no entienden. Hasta no. Negro, para esta semana se espera el veredicto, la expectativa también, si querés, algún tipo de convocatoria que implique un grado de movilización, de presión, sabemos lo difícil que es, ESA para todos, pero bueno, es un tema que como liga nos toca muy de cerca, como todas las luchas de los presos políticos, pero además es un juicio que, como decía Mariens, ve un compromiso profesional, militante muy fuerte. Sí, sí, la verdad que hemos visto un compromiso, pero la Argentina, chicos, tiene esas cosas, ¿no? Que yo lo he visto en pocos otros lugares, tanto en Nuestra América como en el mundo. Nos podemos cagar a putear a nosotros, pero cuando hay que juntarnos para la solidaridad, gente que capaz que ni se habla, ni se dirige la palabra, está codo a codo, bancando estas cosas, ¿no? Lo vimos en Facundo y lo hemos visto en otros casos, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros siempre decimos, como abogados, si no hubiéramos tenido esa solidaridad en esta y en otras causas, nuestro trabajo hubiera sido más difícil. Y esto que vos mencionás también, la retaguardia, ustedes, pero ustedes además, con la liga además, hay una cuestión, ¿cómo dice Serra?, algo personal, ¿no? Es decir, la liga que son como primo hermano, y nosotros nos hemos manejado años y años con la liga, ¿no? Con todos los colegas, los compañeros, y casi diría que aunque la liga no tome formalmente las causas, alguna de estas causas, porque tampoco es ser técnica, básicamente, esto nos maneja, es una especialidad muy concreta que hay que manejarlo, la toma desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo. Así que la verdad es que eso nos sería mucho más difícil si no lo tuviéramos. Y vamos a agradecerle a Eduardo Negro Soares, quien es presidente de la Gremial de Abogados, y es el defensor de Facundo Molares, junto a Gustavo Franquet, sobre este juicio por extradición que se reclama desde Colombia. Y vamos a compartir, vamos a saludarlo y a agradecerle muchísimo esta participación en Aligar Memorio, vamos a invitarlo a escuchar el audio de Facundo Molares, militante fotorreportero, ex miembro de la FARC, quien enfrenta el juicio de extradición a Colombia. Muchísimas gracias, Eduardo Soares, por esta participación. Gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo, negro. Aligar Memorio, por la libertad de las presas y los presos políticos. Mi nombre es Facundo Molares. Me encuentro en este momento detenido en la unidad penitenciaria primera de Ezeiza. Soy un luchador social. Desde muy joven abracé las ideas de la solidaridad y del progreso de la sociedad. En mi juventud estuve militando en las filas guerrilleras de la FARC en Colombia. Se me acusa del secuestro de un concejal colombiano, secuestro en el cual no participé, pero que sí estuve en la liberación de ese concejal, lo cual fue de público conocimiento por salir en una cantidad de medios a nivel mundial en su momento. En el año 2017 concluyen los diálogos por la paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC con la firma de un acuerdo. Yo soy parte de los firmantes de ese acuerdo y eso es lo que determina mi vuelta al país, mi vuelta a Argentina. Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional porque no hay ser humano en el mundo que no sea ajeno. En eso los revolucionarios, los comunistas, los cristianos, tenemos un mismo origen y tenemos una misma convicción. Que no hay sufrimiento en el mundo cometido contra un ser humano que no nos toque. Como personas, que no nos toque como pueblos. La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la vida, por el derecho a la palabra, a la expresión, a una vida digna. Y ese mensaje internacionalista, ese compromiso internacionalista humildemente creo que me elevó a la categoría de ser humano. Que me quitó la categoría de animalidad y me elevó a ser humano. Entre el 20 de abril y el 29 de abril se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires una vigilia en la puerta de la unidad 1º de Ezeiza para hacer el seguimiento al juicio que se me sigue por extradición en el tribunal de Esquel, en la provincia de Chubut. En este juicio se tiene que determinar si debo ser extraditado a Colombia o no. Los invito y los convoco, nos acompañen en esta lucha por la no extradición y por la libertad como un compromiso con los sueños, con la libertad y con la solidaridad internacional. Saludo a todos los que antes que yo lo hiciera, lo hicieron, que fueron internacionalistas a esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han dado su solidaridad sin ponerse a preguntar quién es el que la iba a recibir. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Música 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 Gracias por ver el video.